En este tipo de llegadas La tensión al máximo Última curva ya Y recta final, vamos a ver quién se decide A lanzar el sprint Giancarlo Perini Representante de Italia Por detrás de él lleva Gianni Buño Jean-François Bernard el que ocupa la primera plaza Perini segunda posición Gianni Buño Están intentando progresar todos y cada uno de los ciclistas Xave, Indurain También intentando situarse ahí El público que desborda Todas las vallas En la parte final Mayor emoción imposible Gianni Buño Atención Logan Jalaver Buño que puede repetir su campeonato del mundo En efecto victoria para Gianni Buño Gianni Buño que repite Su triunfo por delante de Logan Jalaver Realmente sensacional Un Gianni Buño que se decía Que no había venido En una buena condición física El propio Francesco Monser Se lo confirmaba a los espectadores de la 2 En el curso de esta transmisión Gianni Buño De nuevo por segunda vez consecutiva Vencedor En el campeonato del mundo Segunda ¡Gracias!